Aquí hay granadas, ¿no? Si me acuerdo Si me acuerdo de las cosas Pinche frío No me deja jugar bien Tengo las dos congeladas Mira ese negro Está bien divertido porque aquí puedes marcar a los enemigos Es como para que vas a marcar enemigos Ahí está Vamos, vamos, vamos por el negro No, pues sí Mira si vuelve a un marrano papu Casi me daba el cachazo de la muerte Oh, mira eso papu ¿Vieron esa? ¿No se la sabían o sí? Oh yeah Los esperan sentados en la tumba Somos el pelotón delta Venimos a recuperar el dispositivo sónico Y a sacarlos de aquí Bueno, claro que sí Esperábamos el helicóptero, pero los radios no funcionan Señor ¿No nos dimos cuenta? Son los sembradores, interrumpen las transmisiones Entonces esos sembradores Son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato Ahí está Así que nuestro siguiente objetivo Que es destruir a todos los sembradores Oh my god Y uno se preguntaba ¿Quién son los sembradores? ¿Tú te imaginas acá? Alguien que siembra ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yatas? Recuerdo que me debes 20 billetes Los cuales se los regresa en Gears of War 3 Por el que no sepa Es el primer coleccionable del juego Bueno, el segundo Hablando de coleccionables Vámonos por el siguiente Ahí está ¿Dónde estaba el augurio? Ya no me acuerdo Oh, ahí está, sí es cierto Ahí está el augurio Y esta está allá Hagámoslo Acá el wallbounce marrano Que no se pega Ah, que no te pegas aquí Típico Típico Que no puedes pegarte aquí Es que hasta bots wallbouncean Para que vea todo Que los bots wallbouncean bien suplento Es que hasta bots wallbouncean Ya no ¿Vale cosas a los desgraciados? Ah, bueno Creo que no Ahorita cuando me empiecen a llegar por la espalda A lo mejor ahí sigue Ahí vienen para acá Oh no Bilita Blocks Espero y los bots Se la rifen ahí atrás Eso espero porque si no me van a dar el GG aquí Ah mira se la rifaron los robots Eso es todo Vamos Jack Tú puedes Si se puede Jack Oh se ve bien rico el Jack Mira esas gráficas de Next Gen papu A ver si todavía se puede hacer el bug para una vez Echármelo aquí Oh mira si se puede papu El super bug para echarte al sembrador antes de que salgas Ah bueno Ya las estoy usando mira No mames Mira apenas me está dando el pinche tutorial Ya me lo acabo ya me lo eché No Me duele Me duele Gears Me duele Mira como me tocan las tetas Mira sembrador locus Vaya vaya ¿Cuál es el sembrador locus? Ya me lo eché Vamos por ahí A ver si se jala Si se jala que chido Huevo Listo Eso es como te echas de volada Y esperas a los robots a que hagan su parte nada más A la hora que quieras Ya no hay nadie Esperando Y viendo Y esperando No señores mamá Esta campaña me la sé De memoria Bueno menos la parte extra Que es así apenas me la estoy aprendiendo Y ya Tiene que estar el puente bien hecho Esperamos Ahí está Hagámoslo Oh si hay que usarlo todo el tiempo Pero no se puede Oye Ese TP Está bien Está bien Cómo no que haga TP Ah si es cierto que hay pinches desgraciados ¿Verdad? No mames pinches Míra ese bug papu Míra ese bug Ay wey Míra ese bug papu Míra ese bug Míra ese bug papu Andale Los bugs bien ricos del Gearsu Ya no se acorda de los bugs Qué ricos Vamos a ver Oh qué rico Se hizo pedachito Igual que tú Vámonos Vámonos Min Te hicieron TP para Por algo Vámonos Min ¿De qué podemos hablar señores? Por mientras que Este lindo Min Se le ocurre Abrir Ahí hay otro Pero está Hasta el otro lado Adiós Ahora que hicieron en Año Nuevo Carnales Bueno Ya sé Conclued que hiciste en Año Nuevo Que no estuviste ayer En el Super Stream Super Largo de la vida De 15 minutos No hay ningún problema Nos dirigimos a la posición de Alpha Puedas de closer Yo creo que a menos minutos Ahora que Dos, cuatro Repitan por favor Están con Alpha Está despejado el punto de escape Nos quedamos sin combustible Cambio Negativo Dos, cuatro Negativo Espera Ahora sí Oh Mira esas carnitas Ahí está Oh mierda Es rojas Y aquí está el Siguiente Es rojas A huevo Quizá notéis en algún favor Sacándote de prisión Adelante Uy Dios mío ¿Qué es toda esa mierda Sobre el gran post de Hoffman Y su resonador Sirve para localizar La red Luego podremos buscar El corazón De los locos Y arrancarlo Ah por el último Que iba a decir Resonador Que pedo El último sembrador Vamos a ver Vamos a despedasarlo Vuelvete a asomar Vámonos Jejeje Siempre me gusta hacer eso Vamos a ver 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 Ay Dios Och, malditos robots No mames Malditos robots, enserio No me hacen el paro Ya, gracias No, al chile Malditos locos, el de ya, eh Qué gráficos Para que vean, gente Alto y claro Y con Cluret se asesorrió No quiso decir que hizo en ello No hiciste, carnal Que cenaste, que recalentado Qué pedo Mira, qué realismo Eso es genial Unos Troikas nos tienen acorralados en tu tejado Cambio Entendido, esperen ahí Acabaremos con ellos No vamos a ninguna parte, señor Delta afuera Pinche verde Vamos a ver Qué pedo No, pinche dom Uy, me salvaron los compañeros robots Y a ese maldito Ya venía por mí El pinche granadero Qué pedo con ese Con ese vato Delta afuera Vámonos No saben cuántas veces Me ha pasado este acto Este acto a veces Ya me da hueva Porque siempre lo he pasado Muchas veces Pero No le quita lo fabuloso Al juego El de la Voltock Ahí está Y se volto Quita un chorro Oh, esto es GG Esto es GG Esto es GG Ah, huevo Uy, no mamen Me estoy salvando De puras jaladas Me estoy salvando De Demasiadas cosas Muy bien Pude haber hecho el GG Ahí Pero Los robots Quisieron Que no Esto es una buena señal Oh, no Qué pedo No Ya GG Oh Maldito Min Me pasó De lanza ¿Dónde está Él? Ah, ya se lo echaron Qué bueno Ya, no No, no Mamen Esperemos que este cabrón No se voltee Ah Parece que le digo Que se voltee Pinche culero Oh ¿Dónde vas culero? Míra ese Mira esa programación Papu No mames Desgraciados 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 Vámonos 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 No sé Qué buen disparo ¿No?